Hola, mi nombre es Esmeralda Chumillas, soy neuropsicóloga y directora de Centro IMEI junto con mi compañera Esperanza Marlos. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena estoy aquí en este segundo vídeo para que nos mantengamos un poquito activos no solamente en nuestro cuerpo sino también en nuestra mente. Os voy a presentar una serie de ejercicios relacionados con la memoria, la atención, el lenguaje o las funciones ejecutivas. Entonces espero no solamente que te ayude a practicar y mantenerte activo sino que además paséis un ratito entretenido. El primero de los ejercicios consiste en que yo te voy a decir una letra y tú vas a tener que asociar esa letra con un gesto y esto lo vas a tener que memorizar. No te preocupes, es muy sencillo. Por ejemplo, si yo te digo la O, quiero que le asocies este gesto. Entonces, si yo te digo la O, quiero que hagas el siguiente gesto. A, si yo te digo la O, A, A. Eso es. Se trata de escuchar y estar atentos para poder hacer el gesto que corresponda. Ahora, la siguiente letra que te voy a decir quiero que sea la L. La L, vamos a hacer este gesto así. Es decir, como una pequeña L con nuestra mano. Cuando yo diga la L, tú harás así. Cuando diga la A. O, A, 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 L, O. Eso es. O, A, 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 L, O. Eso es. Ahora vamos a añadir una letra más. En este caso va a ser la M. Cuando tú escuches la letra M, vas a hacer este gesto. ¿Has grabado conmigo? M. 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 O. O. A. M. me, L, O, A. Eso es. Vale, ahora yo no voy a hacer los gestos, solo voy a ir diciendo los sonidos y vas a ser tú la persona que va a ir haciendo los gestos. Atento y vamos a por ello. O, A, M, L, A, A, M, A, O, M. Eso es. Ahora vamos a hacerlo al revés. Yo voy a hacer los gestos y quiero que tú imitas el sonido, porque habíamos asociado el gesto al sonido. Yo hago este gesto, por ejemplo, y entonces eres tú quien dices M. Vamos a por ello. Gracias. 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 Espero que más o menos me vaya siguiendo, porque ahora vamos a pasar a una siguiente fase. En este caso, yo te voy a decir una palabra. Si esta palabra contiene alguna de las letras que nosotros hemos ido asociando el sonido al gesto, vamos a hacer el gesto. Si esta palabra tiene dos de estas letras, de M, L, A, O, si tiene una, dos o incluso tres, hacemos uno, dos o los tres gestos. Entonces, quiero que estés muy atento a la palabra para poder ejecutar el o los gestos, ¿de acuerdo? Empezamos. La primera palabra es MESA. MESA tiene la N y la A, así que si yo digo MESA, tú vas a tener que hacer estos dos gestos. Eso es. Si yo digo LISO, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Si yo digo MESA, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Si yo digo LIBRO, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Si yo digo MESA, ¿qué gestos vas a tener que hacer? ¿De acuerdo? Si yo digo PUERTA, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Si yo digo PLANTA, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Y en este caso, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Si yo digo MIL, si yo digo MIL, ¿qué gestos vas a tener que hacer? ¿Qué gestos vas a tener que hacer? ¿Qué gestos vas a tener que hacer? Muy bien. ¿Qué gestos vas a tener que hacer? Entonces tenemos el CANS, ¿qué gestos vas a tener que hacer? Entonces, tenemos el T I, tenemos el T I y tenemos el T I y tenemos el T T I y tenemos el T I. ¿De acuerdo? En estos tres números, yo es fácil, los tengo a todos en mente, pero si yo solamente te enseño el dos y el tres, ¿tú cuál dirías que te ha faltado por ver? Como te he enseñado el tres y el dos, ¿ha faltado por ver el uno? Entonces, con tres números es muy fácil, vamos a hacerlo hasta el número cinco. Te voy a ir enseñando cuatro de los cinco números y quiero que tú me digas cuál es el que no te he enseñado. Recuerda que son números del uno al cinco, es decir, puede aparecer el uno, dos, tres, cuatro o cinco. Y uno de estos no te lo voy a enseñar. ¿Cuál es el que no te enseño? Vamos a estar atentos. ¿Cuál es el número que no te he enseñado? El cuatro. Espero que lo hayas acertado. Repetimos, vamos a hacerlo de nuevo. Recuerda que te voy a ir enseñando números del uno al cinco y tú me vas a tener que decir cuál de ellos es el que no te muestro. Vamos allá. Dos. Cinco. Tres. Y uno. ¿Cuál es el número que no te he enseñado? El cuatro. Vamos a hacerlo una última vez, a ver qué tal se nos da esta última vez. Te vuelvo a enseñar los números del uno al cinco. Empiezo. Uno. Dos. Cuatro. Tres. ¿Cuál es el número que no te he enseñado? El cinco. Este era el que nos faltaba. Ahora vamos a hacerlo un pelín más complicado, pero no mucho más. Vamos a coger números del uno hasta el siete. Por tanto, te voy a poder enseñar números del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el siete. Va a haber uno que no te enseñe cuál de ellos es. Vamos a estar atentos. Empezamos por el seis. Cinco. Siete. Cuatro. Uno. Y dos. ¿Cuál es el número del uno al siete que no te he enseñado? El tres. Aquí estaba. Venga, vamos a hacerlo por última vez. Recuerda que te voy a ir enseñando números del uno al siete. Y tú me vas a tener que decir cuál es el que nos falta. Vamos allá. Dos. Tres. 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 ¿Cuál es el número que nos ha faltado del 1 al 7? En esta última ocasión el que nos ha faltado ha sido el número 6, el 6. Bueno, espero que más o menos hayas ido podiendo adivinar los números que nos faltaban. Si los has acertado todos, enhorabuena. Y si has fallado en alguno, no te preocupes, que vamos a seguir emitiendo vídeos. Sigue practicando con nosotros para mantenerte no solamente bien físicamente, sino también mentalmente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero no solamente que lo hayas podido aprovechar, sino que además hayas pasado también un buen rato, un rato agradable. Un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.